En el último día, la pandemia de coronavirus dejó más de 403.000 casos globales, por lo que el total supera ya el umbral de los 110 millones de personas contagiadas. Además, suma 2.44 millones de muertes, según datos recabados por la Universidad Johns Hopkins. Durante las últimas 24 horas se han detectado 403.171 casos y 11.410 fallecidos, lo que sitúa los totales a 110.377.466 personas infectadas y 2.443.302 muertos por COVID-19. Estados Unidos es el país más golpeado en cifras totales, con 27.8 millones de contagios y más de 493.000 muertos. Le sigue India con 10.9 millones de casos y 156.000 fallecidos, y Brasil con 10.243.000 respectivamente. En tanto, Reino Unido y Rusia se encuentran por encima de los 4 millones de casos, mientras que Francia y España están entre los 3 y los 4 millones. Entre los 2 y los 3 millones de contagios se encuentran Italia, Turquía, Alemania, Colombia, Argentina y México. Por otra parte, en Japón se han detectado 91 casos de una nueva variante de coronavirus en la zona de Canto, en el este del país, y dos casos en aeropuertos, según declaró este viernes el secretario jefe del gabinete, Katsuno Bukato. La nueva cepa parece haberse originado en el extranjero y presenta la mutación E484K, la cual fortalece al virus. Para Canal 6, Yanely García.